Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey, me toca a mí Capicú, llegó el front, tú, no te atreves a pagarme porque te esperas tú W, apáganle la luz, mami, acélela un brazo en un cú Tiene veinte enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga Papos en la vejiga, el culi pateo me llama hasta la liga Siga, siga, siga Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey, ey Nelly, nos vamos Le gusta que voy sin la jale por el pelo Gríntalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Gríntalo Papi, dame lo que quiero Y esto quita de tu beso con sabor a caramelo Gríntalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Gríntalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, pues se capullo Mami, es el murmullo, coge lo que es tuyo Tu, 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 tu Pásele, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey Luling